Profesor, no puedo hacer el examen ¿Por qué? Porque me lo ha dicho mi gata, si lo hago me matará Anda, no diga usted tonterías y haga el examen, por favor ¡No quiero morir! Lo siento, pero no voy a contestar nada sin la presencia de mi abogado Pero, pero vamos a... ¡Me acojo a la quinta enmienda! ¡Odio salto! ¿Qué pasa? ¡Que me he quedado a ciervo, no veo nada! ¿Puede usted dejar de hacer el tonto, por favor? ¡Aaah! ¡Aquí soy yo quien hace las preguntas! ¡Se me ha olvidado mi nombre! ¡Tengo un elefante aparcado en doble fila! Lo siento, profesor, pero es que mi religión me impide hacer el examen ¡Póngase a escribir ahora mismo! Bueno, vale Mire, profesor, le voy a decir lo que va a pasar Voy a hacer el examen y voy a suspender Voy a ir a revisión y no me va a pasar de un 4,5 a un 5 porque usted es así Luego iré a recuperación y volveré a suspender Y volverá a no pasarme de un 4,9 esta vez porque he estudiado un poquito más a un 5 Y me tendrá aquí el curso que viene ¡Es eso lo que quiere! Está usted suspendido Lo siento, profesor, pero es que no tengo boli Tiene un boli en la mano En serio, ¿por qué está cerrada? ¿Es que nadie tiene calor aquí o qué? ¡Profe! ¿Qué pasa? Que soy alérgico a los exámenes ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh! ¡En serio! ¡Es que nadie tiene calor! Profesor, no puedo hacer el examen ¿Por qué? Porque me ha robado el corazón ¿Pero qué? ¡En serio! ¡Llame a un ambulante! ¡Jú, me lo salto! Hola, soy Antón Antón Lofer En vivo y en estéreo Espero que estés preparado Porque voy a contarte por qué no voy a hacer el examen ¡Por qué no me sale de los cojo... ¡Yija! ¡Case you, honey! ¡One hour so! ¡Hu! ¡Hu!